Les habla Marta Lucía Ramírez. Mi sueño toda la vida ha sido el de ayudar a que Colombia prospere. Siempre he pensado que las autopistas y la reindustrialización de Antioquia son una prioridad para todos los colombianos. El departamento educado, innovador y competitivo tiene mucho que compartir con el resto de Colombia. En nuestro pacto por Colombia, Óscar Iván Zulvaga se comprometió a acabar la inseguridad y volver a trabajar por el progreso de Antioquia durante los cuatro años de su gobierno. Conservadores con Antioquia. Antioquia.